¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? ¿Listos para un videíto escandaloso? ¡Empezamos! El día de hoy, como te había comentado, te traigo un vídeo de escándalos. Así es, un vídeo escandaloso. Y te estoy hablando de la marca de Jean Paul Gaultier en su línea de perfumes escándalo. Por el momento, tengo tres de estos perfumitos y te voy a estar comentando mi opinión acerca de estos deliciosos, densos, dulces, riquísimos perfumes. Como siempre, yo te invito a que formes parte de esta familia tan bonita que va creciendo poquito a poquito. Mi nombre es Heidi y en el canal tenemos perfumitos de todo tipo. También tenemos belleza. Y vamos a empezar con el que inició esta línea de los escándalos. Te estoy hablando del primero del escándal. Yo tengo el de 30 ml. Se presenta en esta cajita de por acá. La cajita está como de terciopelo, más o menos. Entonces, sin esto, pues, olvídate. Se ensucia muchísimo. En el que se presenta es este de por acá. Escándal nos declara que tiene en su salida naranja sanguínea, mandarina, en su corazón miel, gardenia, flor de azar del naranjo, jazmín, durazno. Y en su base tiene cera de abeja, caramelo, pachulí y regaliz. Ay, amigos, este es un aroma delicioso, dulce, envolvente. Desde su apertura nos revela que este perfume va a ser un perfume potente, dulce, denso. ¿Ok? Entonces, te tienen que gustar este tipo de perfumes para que lo sepas apreciar. Antes de que los árabes estuvieran de moda y todo esto, yo recuerdo que muchas personas decían que Escándal era demasiado denso, demasiado potente para ellas. Luego de esa apertura que, como te comento, nos deja bien, bien claro ante qué tipo de perfume estamos, empezamos a sentir un poquito de más notas. En primer lugar, la miel es una nota un poquito animálica, es un poquito orgánica. Se la vas a sentir a través de toda la vida del perfume. Es una miel potente, una miel fuerte, ¿sí? No es dos gotitas de miel, es un chorrito de miel que está durante toda la vida del perfume. Esa naranja sanguínea que comentan, junto con esa mandarina, únicamente le dan cierta acidez, te podría decir, a el perfume, pero es una acidez suavecita. Realmente este perfume es más dulce. Luego de esto, en su parte media, como te comento, aparte de que la miel empieza a hacerse más presente, le empiezas a sentir un poquito esa gardenia y un tincito de durazno, para al final quedar en tu piel con un poquito de miel y también recuerda que tiene una pincelada de pachulí. Es un perfume, amigos, elegante, sexy, portador, totalmente. Es un perfume que se va a quedar en tu piel por lo menos ocho horas. Entonces, te diría yo que dependiendo de las atomizaciones, porque este siento yo que sí lo puedes moderar bastante, ¿sí? Por ejemplo, si tú trabajas en un ambiente cerrado, en una oficina, pero quieres seguir disfrutando de este aroma tan sofisticado, tan rico y tan sexy, porque este es un aroma sexy, amigos, entonces yo te diría que con tres atomizaciones tienes para tu día. Ahora sí te lo pretendes llevar de noche o en un lugar que esté un poquito más abiertito, por supuesto que ya puedes utilizar más atomizaciones. Y entonces esa estela va a subir y esa proyección también y también su duración. Yo la verdad es que más de 10 atomizaciones yo no me aplicaría, pero he visto que hay personas que ya sabes, les encanta sobre atomizar si se aplican 15, 16, pero te comento que yo con 10 atomizaciones tengo para todo el día, siendo las tres primeras horas bastante fuertes. Luego quedamos ya en una estela moderada y luego ya quedamos en una estela baja, pero esa estela baja llega hasta que han pasado casi las 10 horas, ¿sí? porque son 8 horas que te da este perfume bien presente. La gente no necesita abrazarte para sentírtelo, no. Es un perfume que sí se siente, es escandaloso y también queda súper bien en ropa y cabello. Entonces, ¿qué te puedo decir? Aparte que es un súper escandaloso, un todoterreno y como te comento, si quieres utilizarlo, pero no ser tan escandaloso. Son 3, 4 atomizaciones. Estás perfecta para todo el día. Una belleza de perfume, te repito, denso, fuerte, sexy, elegante. Ahora vamos con su hermanito que salió un año después, en el 2018. Y te estoy hablando de Scandal by Night. De este no tengo la cajita dado que este venía en un set, entonces pues esa caja tan grande sí es medio incómoda, entonces por eso ya no la tengo conmigo. Este es el de 50 ml. Y si te das cuenta cómo los puedes diferenciar dentro del Scandal normal y el Scandal by Night, es que el Scandal by Night es más oscurito de la parte de abajo, ¿verdad? El Scandal normal de acá es pues clarito y el Scandal by Night es oscurito. Este salió en el 2018 y creo que no te había comentado, ambos son aguas de perfume. Y creo que está de más decirte que se desenvuelven como tal. Este, fíjate que incluso me dura un poquito más que el Scandal original. Este me dura fácilmente 9 horas, bastante presentes. Y pues ya en ropa y todo, pues qué te digo yo, ya casi las 12 horas. Es un perfume bastante, bastante potente. Vamos a ver cuáles son sus notas. Nos declara que en sus notas de salida tiene miel, naranja amarga y cítricos. En su corazón tiene cereza, nardos, flor de azar del naranjo, pera y nardo índico. Y en su base tiene abatonca, vainilla, pachulí, sándalo, amberwood y almizcle blanco. Las notas son bastante, bastante parecidas a las de su hermanito. Pero este nos trae otra propuesta porque acá nos están incluyendo la cereza, nos están incluyendo el nardo y también el ámbar. Que son las notas que siento yo que más lo logran distinguir de el Scandal original. Ahora, a este amigo sí se le sienten los nardos. Sí, tiene un nardo potente. Muchas personas no les gustan los nardos y yo estoy incluida dentro de esas personas. El nardo no es mi flor favorita. Estamos de acuerdo en eso. Pero acá está muy bien envuelto. Porque recordemos que también tiene abatonca. Como te comentaba, tiene el ámbar y tiene ese ADN tan mieloso. Al igual que su hermano. Solo que este, como te comento, tiene esa cereza que le agrega un poquito más de acidez. Este es un poquito más ácido que su hermanito original. Sin perder la dulzura. Entonces tenemos este abanico de notas que se unen para formar una melodía bastante agradable, bastante rica. En donde recuerda que tenemos el dulzor de esa miel. Tenemos ese toque acidito de la cereza. Y por supuesto, ese nardo que dice estoy presente. Entonces, esa sería como que la mayor diferencia. Este, como te comento, en lo personal me dura más que Scandal original. Y efectivamente yo lo veo más nocturno. Lo veo muchísimo más sexy. Es portador. Yo lo siento más denso que el original. Entonces, el nombre siento yo que le queda perfecto. Pero de igual manera, si tú te lo quieres poner en la mañana. Si quieres que sea tu aroma firma. Tú dale con toda confianza. Eso sí, cuidado con las atomizaciones. Pero creo yo que con cuestión de los perfumes. Es cuestión que vayas probando. Y siempre es mejor ir de menos a más. Porque es mejor agregar un poquito. Que cuando ya te agregaste demasiado. Y dices, Dios mío, ya me dolió la cabeza. No quiero saber nada del perfume. Entonces, no te arruines los perfumes. Vete poquito a poquito. ¿Ok? Siempre de menos a más. Va a ser muchísimo mejor. Duración, estela, proyección fantástica. Unas tres horas bastante fuerte. Después nos quedamos en moderada. Y por último, ya tenemos la estela baja. Pero la estela baja, te digo yo, que llega hasta las 10 horas. De lo contrario, es un perfume presente. Delicioso, imponente. Y ahora vámonos con el último que yo tengo de esta casa. Y te estoy hablando de So Scandal. Esta es su cajita. Es igual a las otras. La diferencia es que esta cajita es de color como frambuesita. ¿No? Por supuesto, haciendo acotación a su nota principal, que es la frambuesa. Yo tengo el de 30 ml. Acá puedes ver su presentación. Como puedes ver, el mío no trae las piernitas. Sino que las trae en este charm, como puedes ver acá. Y acá trae su atomizador. Y ya sabes que siempre en los atomizadores, espero que lo puedas ver ahí, siempre dice John Paul Goutier. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces es una bellecita. Vamos a ver qué notas nos declara So Scandal. Este perfume salió en el 2020. De esta manera es un agua de perfume y nos comenta que tiene frambuesa, nardos, flor de azar del naranjo, jazmín de zambac y leche. Ok. Sí. De los tres que tengo de Scandal, te podría decir que So Scandal es el que no amo tanto. ¿Sí? No es que me disguste, pero no me gusta tanto como sus otros hermanos. Entonces, en primer lugar, ese nardo lo tiene sumamente fuerte. Y luego tenemos una combinación que puede ser un poquito singular, en donde recuerda que tenemos nardo, frambuesa y una nota lactónica. Tenemos leche en este perfume. Es como que la unión de estas tres notas, como te digo, son muy ricas. Lo considero un perfume muy sexy, bastante atrevido si lo quisieras llamar así. Siento que al público masculino le encanta este perfume. Tiene algo definitivamente que atrae bastantes halagos. Sin embargo, no es mi favorito. Como te comento, esa combinación entre la frambuesa, los nardos y la leche, como que no termina de ser de mis favoritas. Y fíjate que de sus hermanos, él es el que menos me dura. Pero con eso te estoy diciendo que me dura más o menos unas seis o siete horas, ¿verdad? No te digo, ay, me dura tres. No, a mí es algo que me encanta de los perfumes de Jean Paul Gaultier. También me encanta la Belle. Y todos estos perfumes, al menos en mí, tienen excelente desempeño. Este, como te digo, más o menos unas seis o siete horas. Este, de igual manera, es denso, es potente, es dulce, 100%. Pero recuerda que en este te tiene que gustar mucho el nardo. ¿Por qué? A pesar de que Scandal by Night tiene un nardo bastante potente, el nardo de So Scandal es mucho más evidente, es más fuerte. Más, esa combinación entre la frambuesa y la leche. Entonces, como te digo, es algo peculiar a mi gusto. Entonces, ninguno te diría, cómpratelo a ciegas. No, no son perfumes para comprar a ciegas. Pero el que yo te diría que tienes que probar sí o sí, para que tú sepas si te va a gustar y cómo va a ser química en tu piel, es So Scandal. Precisamente por esas notitas que considero un poquito retadoras. Para la oficina, tres, cuatro atomizaciones y pues ya para otros eventos ya puedes disfrutar un poquito más del perfume. Es un perfume que es elegante, es sexy, es tentador. Son perfumes, amigos, que realmente valen la pena. Son caros, sí, sí son caros. Pero te duran maravillas y realmente son perfumes que se sienten caros. Bueno, son caros y se sienten caros porque hay otros perfumes que son caros, pero no se perciben como tal. Y dices tú, ay, mi plata, ay, mi dinero. Pero en Kameka creo que sería una buena inversión si a ti te gustan este tipo de aromas. Si te gusta este tipo de perfumes que son densos, fuertes, dulces, yo ya tengo un videíto que siempre te lo dejo por acá y también te lo dejo en la cajita de descripción. En donde te hablo de tres opciones árabes que son precisamente así, que son dulces. Entonces, si tú quisieras dar el salto de estos perfumes que son de diseñador, pero que son complejos. Pero ya quisieras tirarle un poquito más a un aroma nicho. Entonces, aparte de los que te menciono en el videíto, déjame mostrarte otros dos que tengo por acá que siento que son maravillosos. Y van dentro de esa misma línea. No son dupes, ¿ok? Son perfumes bien diferentes, pero van dentro de esa línea que tienen una miel potente. Que son densos, que son elegantes, sexys y dulces y potentes hasta donde ya no. El primero que te traigo por acá es When Soul Gets High y este es de Paris Corner de su línea Emir. Cuando tú la abres, pues acá viene el perfume. Y mira qué belleza de... Mira qué lindura. El empaque es precioso, es precioso. No me voy a extender mucho porque a este le voy a hacer su reseña. En este perfume vas a sentir una miel bien, bien orgánica, como también se le conoce como animálica. Acá también vas a percibir una nota de incienso y también una nota de cereza. Uy, es una cosa riquísima. Y también se le siente un poquito de chocolate. ¿Qué sucede con este perfume? El perfume, generalmente a mí la nota de incienso no me gusta, amigos. Por eso es que no tengo el escándal Le Parfum porque lo comparan muchísimo con Hypnotic Poison. Hypnotic Poison, amigos, yo no puedo con ese perfume. Tiene algo que él y yo no podemos ser amigos. En mí esa nota inciensada que tiene se expande demasiado. Entonces para mí no me gusta. Por eso primero voy a tratar de conseguir un decant antes porque a pesar de que a mí me encanta la línea de Scandal, si este perfume lo están comparando tanto con Hypnotic Poison, no me va a gustar definitivamente. Entonces este, por ejemplo, tiene esa notita de incienso, pero la tiene tan bien trabajada. Y en mi piel no se potencializa tanto como con otros aromas. Es un aroma elegante, oscuro, dulce, delicioso. Otro que también te tenía que mencionar es Frenetic Delicioso. También es de Paris Corner. De este sí ya te tengo reseña completa en el canal. Su tapita es imantada. El mío se venía regando un poquito, por eso lo miras un poquito cafecito. Y este también nos presenta una cereza, una miel deliciosa, pero también nos presenta un cuero. Este, como te comento, tiene un poquito de incienso y este tiene un poquito de cuero. Es un cuero bien trabajado que sí se lo vas a percibir. Entonces, si te gustan los Scandals y quieres dar ya el salto a algo un poquito más nicho, entonces podrías probar con estos dos. Bueno amigos, y esto es todo por el videíto de hoy. Te agradezco muchísimo, muchísimo por tu tiempo. Yo te invito a que te des una vueltecita en el canal. Ya tenemos bastante contenido y estoy segura de que encuentras algo que te va a gustar. Recuerda que tenemos perfumitos de todo tipo, también tenemos belleza y también tenemos productos terminados. Cuéntanos en los comentarios, los tienes, los quieres probar, qué escándalo es tu favorito. Así que yo te veo en un próximo videíto. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu like y por tu suscripción. Adiós.